Tiene dos leyendas, la primera de ellas es que dice que si tú lo cruzas de espaldas... Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos recorriendo el noreste de España, concretamente la ciudad de Barcelona. En el lugar en el que me encuentro ahora mismo y por el que vamos a comenzar esta ruta, no es un lugar a lo mejor tan tan conocido dentro de la ciudad de Barcelona, pero es bastante interesante y muy bonito, me encuentro situado en el recinto de San Pau. Este complejo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es un claro ejemplo de lo que podemos encontrar como una joya arquitectónica que combina elementos naturales de la naturaleza con creatividad humana. Nuestra siguiente parada se trata del icónico lugar, uno de los más transitados de toda España y también me atrevería a decir de toda Europa, la Sagrada Familia. Esta es una iglesia inacabada por el arquitecto Gaudí y deciros de este lugar que en el año en el que se termine, que previsiblemente será el 2026, yo no lo sé porque la verdad que creo que todavía queda un poco y no sé si les dará tiempo a acabar en estos tres años, y es el hecho de que será la iglesia más alta del mundo alcanzando los 172 metros de altura. También comentaros de este lugar es que os voy a dar una recomendación donde yo pienso que es el mejor lugar para tomar las fotos si es que os encontráis en Barcelona y es que si estáis alrededor vais a ver que la distancia es muy corta, es muy complicado que se os vea y se puede alcanzar toda la altura de la iglesia, pero si nos alejamos un poquito y vamos hacia el parque que tenemos justo enfrente de Gaudí, os voy a enseñar el lugar desde el que podéis tomar las fotos y se pueda ver toda la iglesia completa. El lugar sería aquí justo frente al lago, a este lago artificial que tenemos en Carrer Gaudí 417, aquí podéis ver que la gente se saca la fotografía y consiguen por la perspectiva y por la cantidad de espacio que hay, sacarse la foto con toda la iglesia completa. Tras comentar su edificio más emblemático, ahora nos hemos trasladado a la que sería la Casa Vicens, un encargo que realizó Manuel Vicens en 1878 a un recién graduado, Antoni Gaudí. Este edificio es uno de los primeros edificios estilo modernista que nos podemos encontrar por Europa. Caminando por el Paseo de Desgracias, una de las principales arterias de la ciudad, y dirigiéndome hacia la siguiente de las casas del arquitecto Gaudí, deciros que Barcelona es una de las ciudades, o de hecho es la ciudad con más carteristas de Europa, así que hay que tener cuidado ante los robos, pero bueno, yo de momento estoy teniendo muy buenas vibras, y si estáis viendo este vídeo, y se ha publicado este vídeo, es buena señal de que no me robaron el móvil mientras estaba grabando este vlog. Ahora nos encontramos frente a la fachada de la Casa Milá, o también conocido como la Pedrera, que está inspirada en una cantera, y esta sería la segunda de las casas que vamos a visitar en este vídeo, del arquitecto Antoni Gaudí. Las siguientes dos fachadas que vamos a comentar también de estilo modernista serían esta de aquí atrás, la de la Casa Amager, y luego esta otra que tendríamos a mi izquierda, que sería la Casa Batyo. Se supone que la Casa Batyo simula el cuerpo de un dragón, y lo que tendríamos en la parte superior sería una espada que atravesaría el cuerpo de este dragón, aunque realmente es una cruz. Y luego comentaros de esta otra, de la Casa Matier, es que, como podemos observar, se ve la influencia clara de las casas de los Países Bajos, con ese techo escalonado, y también podemos encontrar esos ganchos que realmente sí que tenían una utilidad en el País Bajo, porque era para poder meter los muebles, ya que las puertas eran muy estrechas, pero aquí sí podemos apreciar que realmente es un adorno, ya que las puertas de aquí sí que son mucho más amplias. Si atravesáis la Casa Matier, podéis llegar a una terraza de una cafetería, en la que podéis observar también la parte trasera de la Casa Batyo. Tras atravesar todo el Paseo de Gracia y llegar a la Plaza de Cataluña, que es lo que encuentro justo a mi espalda, luego también por ahí, a la derecha, tendríamos lo que serían las Ramblas, y en la que me encuentro actualmente es la Rambla de Canaletas. En la Rambla de Canaletas tendríamos esta fuente de aquí, que es la fuente en la que el FC Barcelona celebra todos sus títulos. No celebra tantos como el Real Madrid de Encibeles, pero bueno, sí hay que decir que es el segundo equipo más importante de España. Y también comentaros que en este vídeo no voy a mostraros el Camp Nou, aunque sí que recomiendo la visita, pero por el hecho de que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, el estadio se encuentra en reformas, se están haciendo una nueva construcción del estadio. Adentrándonos en el barrio gótico de Barcelona, quiero desmentir un dato que estoy convencido que al igual que yo, muchos de vosotros también estabais confundidos, y es el hecho de que la Catedral de Barcelona no es la Sagrada Familia, sería esta que tengo justo aquí detrás, que también es conocida con el nombre de Santa Cruz y Santa Eulalia. Sin salir del barrio gótico de Barcelona, tendríamos este lugar súper emblemático, que sería el Puente del Obispo. Es muy interesante, porque al contrario que la mayoría de los puentes, este no sirve para cruzar un río, sino que como vemos está uniendo la parte superior de dos edificios, y luego por lo que a mí me resulta súper interesante, es porque tiene dos leyendas. La primera de ellas es que dice que si tú lo cruzas de espaldas, se te puede cumplir un deseo, y la segunda de ellas dice que la daga que nos encontramos en la calavera de ahí arriba, si alguien la saca, se derrumbarían todos los edificios de Barcelona. Ahora me encuentro en uno de los puntos altos de la ciudad, estoy en uno de los miradores del Parque Güell, este parque que está lleno de mosaicos, y luego también he llegado a una conclusión, y es que me encuentro probablemente una de las peores fechas para visitar este lugar. Es agosto, hace muchísimo calor en toda la ciudad, y también es de las fechas en las que nos podemos encontrar más turistas, así que si vosotros tenéis la oportunidad de venir en otra fecha, yo realmente lo recomiendo. Pero bueno, igualmente vamos a ver todo este lugar, porque es un parque muy bonito, como he dicho, lleno de mosaicos y de esculturas del arquitecto Antoni Gaudí. Uno de los elementos más fotografiados sería esta salamandra, o también conocido como el drag, el dragón en catalán, y es que esta salamandra tiene dos significados, uno de ellos que puede representar la salamandra de la alquimia, que simboliza el fuego, y el otro de los significados sería el del cocodrilo del escudo de la Casa de Animes, lugar en el que se crió Juel, la persona que encargó la construcción de este parque. Se va acercando la hora de comer, y un buen lugar para hacerlo en Barcelona sería el Mercado de la Boquería. Este lugar hace muchos años se ubicaba a un convento, pero salió ardiendo en un incendio y decidieron expropiar las tierras a los carmelitas, que poseían ese convento, para posteriormente hacer aquí un mercado con muchos productos frescos. Y ahora, ¿cómo os quedáis? Si os digo que Barcelona no tenía playas, así es, playas como esta, la de la Barceloneta, una de las más concurridas, hasta 1992 nos empezaron a rellenar, así que todas estas playas que nos podemos encontrar por aquí, por Barcelona, son playas artificiales, y deciros eso, que si queréis desconectar y no solamente hacer turismo, podéis también quedaros y pasar vuestra semana, por ejemplo, en las playas o saliendo de fiesta. Ya me encuentro en la que va a ser la última parada del vídeo, este Arco del Triunfo, que fue diseñado en 1888 para la Exposición Universal de Barcelona. Deciros que, aunque esta es la última parada, me he dejado algunos lugares por mostrar en este vídeo como pueden ser, por ejemplo, el Museo de Picasso o la Fuente Mágica de Montjuic, pero esta última, por ejemplo, no la he mostrado porque por el tema de las sequías permanece apagada. Deciros también que para mí esta ciudad me parece espectacular, es una de las más bonitas de España, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!